...miras a temas políticos y el acuerdo que se tomó a través de todos los compañeros no vamos a aceptar, conocemos quienes son los que en un momento en nuestra zona han buscado algún cargo público, algún cargo de gobierno y pues no nos prestamos a ese tipo de trabajo con ellos aquí nosotros solamente queremos colaborar para el bien de las comunidades sin ningún fin político Sí, de hecho por eso mismo se surge este frente porque por ejemplo en el tema como comentaba San Miguel Cuatrán ahí con la SCT y con CAO no ha habido respuesta, han caminado, han ido, pero no ha habido solución entonces en ese sentido hay documento que respalda también a los compañeros presidentes que no han sido beneficiados o no los han apoyado en ese sentido entonces por eso se sumó este frente para que de esta manera queremos ver si volteen a vernos hacia la SCT ¡Gracias! ... Gracias.